Seguramente si te apasiona el powerlifting hayas oído hablar del JM Press, pues en el vídeo de hoy te explico cómo hacerlo para realizarlo correctamente. Primero hablemos de la anchura del agarre. Te voy a recomendar que agarres la barra más o menos a la anchura de tus hombros o un poquito incluso por dentro de los mismos. Que uses un agarre fuerte, que ya empieces con tensión en el agarre como tal y que puede ser que durante el movimiento te sientas más cómodo si flexionas un poquito las muñecas. Te vas a colocar con la barra más o menos a una altura que te permita sacarla con un ligero empuje del rack y además tú te vas a posicionar tumbado en el banco a una distancia que más o menos la barra se sitúe entre la línea que tienen tus ojos y la línea de tu boca. Ahí estarás bien colocado para sacar la barra con comodidad y poder empezar el ejercicio. La posición de las muñecas puede ser un factor clave para sentir más comodidad y fuerza en este ejercicio. Por eso puedes optar por mantener las muñecas sin cambios durante el movimiento o flexionarlas ligeramente para reducir un poquito la palanca que tenemos y ser capaces de empujar un poquito más de peso siempre y cuando lo toleremos sin molestias. En el movimiento nos tenemos que centrar en cuanto a que flexionemos lo máximo posible los codos y reduzcamos movimientos en la media de lo posible en otras articulaciones. Por eso te diría que te centres en doblar los codos durante el ejercicio bajando la barra en una trayectoria vertical o lo que sea lo mismo perpendicular al suelo. La barra se debería desplazar más o menos hacia tus hombros y aunque es verdad que se puede realizar apuntando un poquito más hacia el cuello. Trataremos de que los codos se flexionen mucho y se alejen de la línea que parten encima de nuestros hombros. Y reduciremos el que se parezca al ejercicio a un press banca con agarre estrecho o a un rompecráneos, sino que nos situaremos en un término medio. La verdad puede ser que te resulte incómodo si lo realizas con muñequeras, por eso yo te aconsejaría que no las utilices en este ejercicio, salvo que sea necesario para ti. Es posible que en este ejercicio, si no estamos preparados, puedan surgir algunas molestias en el codo. Para prevenirlas me gusta contraer el bíceps abajo en el movimiento para generarle un tope con nuestra propia masa muscular y además realizar el movimiento de forma muy controlada, sin cambios bruscos en la excéntrica pasando a la concéntrica. A mí este ejercicio me gusta mucho para trabajar los tríceps de una forma muy efectiva. Puede ser un ejercicio muy bueno para ganar masa muscular porque trabaja las tres cabezas de forma muy eficaz, aunque podamos darle un poco más de énfasis si alteramos un poquito el perfil de resistencia del ejercicio. También es un ejercicio fantástico para powerlifting porque nos permite construir muy bien el press de banca. Es un movimiento que se realiza de una forma muy afín al press de banca y por ello tiene una transferencia bastante alta. Además, es un ejercicio que te acostumbra a empujar cargas altas, en este caso con un sesgo mayor al tríceps. Puede ser interesante como complemento en tu rutina. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para muchos más vídeos como este y déjame en los comentarios si este ejercicio ya lo conocías.